Soledad Soledad, Soledad Esta noche estoy muy triste Se me ha ocultado la luna Y no cabe duda alguna Que se fue porque te fuiste Y no cabe duda alguna Que se fue porque te fuiste Soledad Soledad En la zona de mi alma Lloraré mi desventura Si el orgullo me dio calma Que se acabe mi amargura Si el orgullo me dio calma Que se acabe mi amargura Estoy tan triste Sin tu querer Vivir Si algún día Tú volvieras A devolverme la calma Si algún día Tú volvieras A devolverme la calma La dice La cicatriz Si algún día Tu volvieras A devolverme la calma Soledad Soledad Esta noche estoy muy triste Se me ha ocultado la luna Y no cabe duda alguna Que se fue porque te fuiste Y no cabe duda alguna Que se fue porque te fuiste Soledad Soledad En la soledad de mi alma Revolaré mi desventura Si el orgullo me dio calma Que se acabe mi amargura Si el orgullo me dio calma Que se acabe mi amargura Estoy tan triste Sin tu querer mi bien Si algún día tú volvieras A devolverme la calma Si algún día tú volvieras A devolverme la calma La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡La Calma!